¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Vale, o sea, desde pequeño siempre me han interesado jugar y después de eso preguntarme cómo hacen las cosas, o sea, estoy en un videojuego y digo cómo hacen esto, con qué programas, las ideas, o sea, qué tanta cosa hay detrás de eso que es lo que nosotros jugamos. Bueno, lo primero es que voy a hacer la entrega a Juan David. Eh, Juan David tiene 13 años y que sabe que son los videojuegos que les queremos que pasen. Un saludo interesante para Juan David, eh, hace un saludo interesante para Juan David, eh, hace 13 años. Un estudiante nuestro que comenzó con nosotros a los 12 años fue contactado directamente por Marvel y hoy por hoy trabaja con Marvel desde Colombia y esperamos que en dos años que está terminando su carrera profesional, eh, se vaya para Estados Unidos que se muestran. Esperamos verlo en algún grande o haciendo sus premios videojuegos. Aplausos. Aplausos. Pues, la verdad, estoy muy emocionado por venir acá al evento porque, o sea, es muy bacano estar aprendiendo cosas nuevas. Sí lo vería como una manera profesional de hoy. Muchos padres de familia, supongo que, eh, o hasta yo lo pensaría, que uno mira a un hijo o a los hijos estar varias horas en un en un ordenador y la verdad es que primero deberíamos ver qué es lo que hacen. O sea, hay gente que, o sea, que sí, puede pasarla jugando, pero también puedes estar viendo la cantidad de oportunidades o la cantidad de cosas que puedes hacer. O sea, o sea, aprovechar más el tiempo, o sea, y jugar, que, o sea, no digo que sea malo, pero buscar otras cosas, la verdad, porque, lo que digo, Internet es una, es un lugar donde podemos aprender bastantes cosas y, entre ellos, los videopodos y animación, bueno, un montón de cosas. Sí. Y, lo que digo, que sería muy buena idea que los padres o la familia general apoyen a la persona para que tengan mayor confianza en esto. ¡Suscríbete al canal!